Se nos fue Juana Pavón, Juana la loca como algunos la llamaban. Se nos fue en un camino sin retorno. Hoy los hondureños nos despertamos con la mala noticia que el cáncer le ganó la partida y que a las 2 de la mañana de este jueves exhaló su último aliento. Según dicen todos, como inesperada, conmigo no, siempre fue respetuosa, puedo jactarme de eso. Un trato siempre me decía maestro, recuerdo. Yo la llevé a San Juancito hace como tres años. Yo le hice cambiar de casa y venirse primero a mi casa y luego se le consiguió una casita. Para Juana, Honduras tiene nombre de mujer. Así lo plasmó en uno de sus tantos poemas. Era irreverente, decía lo que pensaba y hasta lo que no. Sus amigos muchas veces la amaban, en otras ocasiones le temían, pero así era Juana y así la querían. Era de la misma generación de mi esposo, de Rigoberto Paredes. Ella nació en 1945, Rigoberto era de 1948. Desde que conocí a Rigoberto, pues ella estaba ahí, ¿verdad?, presente. Es más, fue Rigoberto quien me la presentó a mí en la calle. Ella andaba tomándose sus traguitos y ella venía en el sentido opuesto a nosotros y le dice a Rigoberto, mirándolo para arriba y con una gran sonrisa, ve, gato viejo comiendo ratón tierno. Juana Pavón nació el 19 de julio de 1945 en San Marcos de Colón, Choluteca. Publicó poemas en diarios y revistas nacionales y extranjeras. Hoy la Universidad Nacional Autónoma de Honduras rindió un homenaje en el Auditorio Juan Lindo, donde fueron velados sus restos por varias horas y hasta donde llegaron autoridades universitarias, catedráticos, artistas y académicos. El señor rector y la Junta de Dirección Universitaria han coordinado este encuentro en Ciudad Universitaria, que sea un reencuentro y un nuevo encuentro de despedida con Juana, que tanto se merece, no solamente este pequeño reconocimiento que hoy le hace el alma mater, sino también que se conozca su obra, que se lea su obra, que se publique su obra. Tegucigalpa de barro y humo, fauna humana enloquecida. Tegucigalpa sin canteras, de misteriosas callejas y de balcones sin flores. Puentes de ida y vuelta, al más allá de lo inevitable, con sus remedos de ríos que apenas ruedan al mar. Tegucigalpa marginada y rota. Tegucigalpa de privilegios, contrastes de mis contrastes, depósito de miseria y lágrimas arrastrando mi tristeza. En esas calles ya conocidas mil y mil veces recorridas, capital de la inominia, de la estúpida política, capital de mis enredos, del amor y el desamor. Tegucigalpa conmigo, Tegucigalpa contigo. Frank Jubera, UTV